En mi bolsillo hay un barco precioso, con tres en la piscina, y la bobina de hombres casposos, hechos hermosos en la piscina, mi bolsillo alimenta a las aves más listas del cielo, frutas y nervios, y salta a la piscina, ¡Saltó! ¡Todo el mundo para arriba! ¡Saltó! ¡Todo el mundo para arriba! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Todo el mundo para arriba! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Saltú! ¡Saltó! 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 ¡En la tenezo trangüendrán con qué no puedo vivir sin sentir bien! ¡Es el dinero un veneno que pude y los sacer más tristes! Sobre los hijos del miedo, cocidos, águidos, un desfilicero Se llama sin querer, sin virtud, más fluida, como eres ¡Venemos sin frantera! ¡Venemos sin frantera! ¡Venemos sin frantera! ¡Alto! ¡Canta por favor! ¡En mi bolquilla y un alto precioso! ¡Vamos a decirle la viscina! ¡In la boquilla de hombres y trazos, hechos hermosos en la viscina! ¡Vivos sin designation! ¡Venemos sin frantera! ¡Venemos sin frantera! ¡Venemos sin frantera! De buscar sin judicismo se le ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!